¿Para qué dijiste? ¿Mi herrita preferida? ¿Acaso hay otras? No lo tomes tan a la ligera, Pupé. ¿Sabés que te amo y te acepto como yo? Nadie es perfecto. Y si nadie es perfecto, ¿cómo decís? ¿Por qué no enumeraste mis defectos? A ver, si soy tan imperfecta, ¿por qué estás conmigo? A ver, calmate. Vos fuiste la que me pediste que enumerara tu defecto. Eso hice. ¿Cómo me lo pediste? Está bien, mirá, arregla tus cosas. Acá la loca, la bipolar, la peor, esa soy yo. Pupé, Pupé. Vos escondés un secreto. ¿Qué? ¿Y acaso vos no? ¿Me vas a desafiar, Cayetana? ¿O querés que le cuente a tu hijo que vos no sos su madre? Pero llevemos la siesta en paz, porque tu hijo de mentira se va a casar. También con tu hija de mentira, ¿verdad, Petra? ¡Papá! ¡Yo soy Joana! ¡Yo soy Joana! Prefiero que me quieras mal querido A que no me quieras Y que ya no sientas nunca más estar conmigo Me muero Si te vas a vivir sin ti Sería un invierno Prefiero que me tengas preso herido A que abras la celda Y quedarme solo en este mundo más perdido Reniego de tu amor En cambio después te quiero conmigo Mal querido pero adicto de tu seducción Mal querido pero atado entre tus besos Y tus caricias dominando lo más hondo de mi piel Mal querido pero preso de tu corazón Mal querido pero enfermo por tu cuerpo Y tu figura calentando desde adentro de mi ser Prefiero que me quieras mal querido A que adentro mío se consuma el fuego que calienta nuestro nido Tu sexo es la pasión Es la razón que nos mantiene unidos Mal querido pero adicto de tu seducción Mal querido pero atado entre tus besos Con tus caricias dominando lo más hondo de mi piel Hoy dios mío hoy me guía la verdad A ver gracias por ayudarme de corazón Lo que pasa es que hoy tuve Me tropiezo ahora y encima Me crucé con una placa que venía re histérica Me lleva por delante Diciéndome cualquier cosa Que parecía que recién le habían dado el alta del loquero Mal Encima esto Hoy no tenía que haber salido a la calle Hoy me lio O estudia Mal perdón Tengo que seguir mi camino Gracias Gracias por ayudarme de verdad ¿No te vas a presentar? Yo a la café O tal vez ibas pensando en tu amor de pecado Música 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 Una vez que pude deshacerme de mi hermano Marcel y que logré recuperarte hijo, no voy a permitir que ames a nadie por encima de tu padre. ¡Patrick! ¡Patrick! ¡Te ha llegado el momento de ser feliz! ¡Muerto el perro! ¡Se acabó la rabia! Y si tengo que desaparecer a más de uno por arte de magia, lo voy a hacer. Y si no me aceptas como padre, Catriel, no voy a tener otra opción que hacerte desaparecer. ¡Sacá la mano de acá, idiota! ¡Que me duele! ¡Ay, cuidado! ¿Sabés lo que me duele a mí? Que me digas, que me prometas de hace años que vas a dejar a mi hermana Giovanna para abandonarla y así vivir con mi dinero y su dinero. Pero se acabó. Hasta acá llegó mi amor. ¿Que acaso me estás estorsionando? No, te pareció. ¿Que me tengo que acostar con vos para que te calles la boca? ¡Suéltame, Inmécil! Vení. Dale, vení. Calmate. Vení con su arco. ¡Vos sos Lola! ¡Loca! No, incorrecto. Yo soy Giovanna Pajerota. Tu propiedad privada. Para que sepan todos a quién tú perteneces. Con sangre de mis venas te marcaré la frente. Para que te respeten aún con la mirada. Mamá, no me cortes más una llamada, ¿eh? ¿Con quién hablabas que me he ocupado? ¿Eh? ¿Por qué me cortás? Con el mismísimo Satanás encarnado por Cayetana. Ay, mamá. ¿Por qué la odias tanto, eh? ¿No eran tan amigas? Éramos. Tiempo pasado. Pero el maldito destino se empeña en que tenemos que seguir unidas por el cordón umbilical. Mi hija se casa con su hijo. Ay, deberías de ser más sensata, mamá. ¿Vos hablás de sensatez? ¡Chorra! ¡Chorra! ¡Chorra no! De ninguna manera te lo voy a permitir. En todo caso soy cleptómana. Cuando tenés razón, Pandora, tenés razón. Chorros son los pobres. Los de nuestra clase somos cleptómanos. Si te llevo a algún lado, tendrías que llevar con las manos atadas. Es la única manera para que no te lleves lo ajeno. ¿Robaste joyas de tu propia cogería? Es como si los gitanos se robaran cosas de su propia suerte. ¿Y vos qué, mamá? ¿O te olvidás? Cuando mandaron a Pupé, tu hijo adoptivo, a robarle a la pobre Cayetana. Y culparon a esa mucama que terminó presa. Era boliviana. Pero claro, nunca iban a culpar a tu hermana, que es una ya cométimo de nadie. ¿Sabes qué? Me das asco, mamá. ¿Me das un asco? Sí, ¿sabes qué? Era boliviana. Y terminó presa la pobre. Repetí lo que dijiste. ¡Que terminó presa por tu culpa, mamá! Un poquito antes que te doy asco, dijiste que te viera enfrente. Te juro, te juro que te daría una bofetada. ¿Me conocés? ¿Escuchás mis temas? Los escucho siempre en mi coche. ¿Ves? Hoy tenías que salir a la calle, chocarte con una loca, como me contaste, caerte y conocer a alguien que escucha tus temas. Ay, me haces enrojar. ¿Y por qué? Porque yo te conozco, yo sé quién sos. Porque vos sos José Pablo Altamiranda, el dueño de la agencia modelo Paraíso Terrenal. Y también el director de la revista Mirá. Es un placer tenerte en gente mío. Gracias. ¿Puedo invitar a tomar un café? Estoy bien, no es por mala onda. Yo estoy casado. Pero no te estoy proponiendo matrimonio. Además, me estoy por casar. Ah, qué bueno, te felicito. Gracias. Es una chica muy linda. Si seguimos en contacto, tal vez la puedas conocer. Invitar a tu marido. Salimos a cenar. Felices los cuatro. Hola, nene. Soy yo, tu madre, Cayetana Raventa de Altamiranda. A ver si te das cuenta quién soy. ¿Cómo me tenés agenda, José Pablo? Mirá, mi nuera Pupesita está muy preocupada porque le di la idea de que usaras dos trajes distintos para la boda. Ya habló con vos. Tenéme al tanto, por favor, ¿eh? Te amo. ¿Cómo sabes que es amor, Cristiano? Porque pienso en vos y no puedo respirar. Eso es asma. Entonces te asmo, Felicita. Es más, te quiero como quieres los patos. Para toda la vida. Colorín colorado, me perdiste por tarago. Ojalá que tu adiós esté lleno de regresos. Bueno. Te amo. Mi amor siempre tardo. Ay, te amo. Mi amor, siempre tenés la palabra justa para que yo vuelva. No sos tonta, ¿eh? Yo estoy en peligro de extinción y vos me estás desaprovechando. En realidad, mi vida sería la misma sin vos. Pero igual te agradezco por existir, Cristiano. Ay, boludo, es una mierda este guión. Sueño por sueño tendría que ser una tira dramática. Y vamos por la calle y se nos ríe en el doctor. A ver si es tan bueno. Esas tuvieron que no la escuchaban, ¿no? Con razón. ¿Qué? No. Con razón, la diabla es exitosa con esa pelotuda de Casey Benicio. Yo qué sé. La gente le da drama, te pide comedia. Le das comedia, te pide drama. Yo sí, ya bastante quilombo tengo con mi familia que prefiero rirme de todo. Y esto está bueno. No hay distorsión. ¡Borby! Jorge, ¿sabés con quién me encontré en la calle? ¿Con quién te encontraste? No podés ser tan cruel, mamá. Soy tu hija. Tu hija de sangre. Bueno. Llegó la hora del melodrama. Te pones a llorar y sos una Andrea del Bosca. Y encima Pandora me dispusiste de nombre. ¡Pandora! Y para cerrar, la trilogía de las P. Petra, Coupé y Pandora. Pandora es la primera mujer que Zeus ordenó regar para los hombres. Los dioses le dieron a Pandora una caja prohibiéndole abrir. ¿Pero qué? La curiosidad fue mala consejera. Pandorita abrió la caja y se dispararon todos los males que acecharon en este mundo. La cajita de Pandora. No sos, simplemente María. ¡Me pusiste Pandora! Un nombre que parece un castigo. ¡Me crucificaste de que nací! ¡Crucificaste! ¡Ah, qué melodramática! Si Alberto Migré viviera, te pondría para ser de mala. No de pobre heroína malquerida. ¡Me siento una malquerida! ¿Para entonces? Entonces, que nunca te faltó nada, chica, bien. Los mejores colegios. Hasta te saliste con la tuya, que abriste una escuela de baile. Nunca entendí por qué sos tan cruel conmigo. Y así a Pupé la aplaudís, así se equivoquen, diez mil veces. Yo por lo menos tengo una profesión. Soy bailarina. ¡Buah! Habló Ana Pablova. Tanto defenderse a Pupé. Y desde que está de novia con José Pablo, ni siquiera viene a casa. Está conviviendo con él. Está muy ocupada. Es entendible. ¿Te das cuenta que tu hija preferida te da la espalda? ¿Y te vas a quedar sola? ¡Sí! Te vas a quedar sola porque yo planeo irme de la casa. A buscar mi felicidad. ¿Y a dónde vas a ir a vivir? ¿Vas a hacer una carpa en tu escuela de baile? No te lo voy a decir, mamá. No te olvides que soy una cajita de pandora. Pupé, ¿qué pasó, amor? ¿Cómo que pasó? ¿Tiene que pasar algo para que te llame? Estuve pensando. Y la verdad que sería buena idea que para la fiesta de casamiento vos tuvieras dos cambios de vestuario. ¿Dos cambios de ropa? ¿Para qué? A ver, o estás negativo o todo lo que yo propongo está mal. No dije que estuviera mal, pero lo hablamos en casa. ¿Te parece? Acá estoy, mi amor. Acá estoy. Llegué. ¿Qué haces a Modilo acá? Trabajando. Fotos. Pero qué chiquito que es el mundo. ¿Vos te acordás el bullying que me hacían vos y tus amigas modelitos que quedaron en el camino por ahí? Porque yo tenía acné. ¿Vos sos consciente del daño que me causaste y lo que padecés? Y mira las vueltas de la vida, mi amor. ¿Sabes quién soy yo ahora? Soy la futura esposa de José Pablo Antamianda. ¡Sos una modelito con cara de solos fui! ¡Justicia divina, mi amor! ¡Justicia divina! ¡Suéltame! Josécito, hijo mío, soy mami. Escuchame. ¿Ya hablaste con Pupesita? Estuve pensando en los coleros de los trajes para la boda. Uno tiene que ser negro, obviamente. Pero el otro, ¿qué te parece blanco? Quizá blanco marfil. ¿Y qué decís? ¿Viste que el blanco está asociado con la luz, la bondad, la inocencia, la pureza y la virginidad? Bueno, aunque vos ya debutaste, imagino. Nunca me hablaste del tema. ¿Fue con Chechu o fue con María Pía? Hola, Gianfranco. Bienvenido al éxito de la Diabla. Me imagino que habrá llegado a la sesión. Sí, claro. De ver la novia por la tele. Me sorprendió que me hayan llamado. Te voy a contar algo, pero que quede entre vos y yo. Los productores me vieron a elegir entre varios balanes y yo... Te elegí a vos. Así que si estás acá, es gracias a mí. Ah, bueno. Más que agradecido, entonces. La verdad es que sos hermosa, ¿no es? Esa es la clave del éxito. Mi belleza, mi juventud, mi carisma. Todo. Todo lo que toco lo convierto en oro. Y voy a hacer que vos tengas un papel tan importante como Benicio en la novela. ¿Decís que le compito? Sí, le competís. Ningún galán es imprescindible. A ver, la gente se cansa de ver galanes con carabunipos de torta como Benicio. Entonces vas a hacer todo lo posible para que yo permanezca bastante en la novela. Harías tan imposible. Vos sos mi nuevo galán. Benicio como que ya está gastado, muy chuponeado, muchas novelas. Vos estás para estrenar. Nunca tuve un recibimiento tan lindo. La verdad es que en un puesto de trabajo te reciban así. Te tengo que agradecer. Bueno, en la primera escena no toca un peso. Obvio, nada de piquitos. Hay que practicarlo para que parezca real. Cuando vos me digas. Ahora. Ah, bueno. El amor tiene dos caras. Estamos ensayando, Benicio. ¿Es necesario que hables así de mí ahí para quedar bien con este nuevo? Mucho gusto. Fianfranco Benedetto. No me interesa ser amigo de mis compañeros de trabajo. Fue perfecto. Yo solo vine a ganar mi corazón de la diablo. Yo soy Johanna. ¡Guyale! ¡Suscríbete! 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 Perdóname, mi amor, te amo Yo también te amo, mi vida, pero esto no puede seguir así No podemos seguir discutiendo Solo quiero que te tranquilices Es que estoy tan nerviosa por el tema de la boda Imagínate, tengo sentimientos encontrados Debería de estar feliz, pero estoy anguteada ¡Todo me afecta! Solo un favor, te pido, andá a pedirle disculpas a la chica ¡Mi muerta! Cornela Campos, soy yo, es Cayetana la Renta de Altamiranda Por favor, necesito adelantar la consulta Estoy muy ocupada ahora, pero ¿qué te anda pasando? Te cuento, pregúntame qué es lo que no me anda pasando ¿Sabés qué pasa? Que tengo la agenda tan completa, no tengo turno para hoy Ay, Cornela, es urgente, por favor, siento que WhatsApp y mis hijos Mi hijo Josécito ya ni siquiera me contesta, por favor Y además te cuento, las chigugas de mi consuegra Y encima me anda enloqueciendo, por favor, Cornela, atendeme Por favor, necesito consulta, sí o sí, estoy enloquecida Prefiero que me quieras mal querido, a que adentro mío se consuma el... Ay, Lola, vas a tener que sentar cabeza Tienes que enamorarte, casarte, si no vas a quedar para vestir santos Que no te lo cuentan los hijos de los que he enamorado Yo ya me enamoré una vez ¿Quién es? ¿Lo conozco? De pasión Mal querido, pero adicto de tu seducción ¿Cómo son las mujeres? ¿Se inventan una novela que no existe? Estoy hablando de la novela, estoy hablando de la vida real ¿Y qué querés saber, man? ¿Se entregan ahí si yo pasa algo, si me estoy acostando con ella? No, no pasa nada, podés traer lo que quieras Yo te soy sincero en fecha y yo, no pasa nada más Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.